Hola a todos. Bueno, para empezar quiero pediros disculpas por no poder estar presente para recoger el premio. Tenía esta fecha ya comprometida desde hace tiempo y me ha sido imposible. Pero quiero deciros que me hace tremenda ilusión recibir un premio por el personaje de Macarena y quiero agradecer enormemente a la organización de estos premios, que es la segunda vez que me consideran merecedora del premio Mejor Actriz de Televisión y la primera vez fue por cuerpo de élite y me lo llevé y lo tengo aquí. Así que estoy deseando tener su gemelo, el de Macarena, en mi casa y mandaros una foto con ellos dos. Que le reconozcan aún el esfuerzo y el trabajo, pues es un regalo. Así que estoy eternamente agradecida porque vosotros siempre lo hacéis conmigo. Quiero además darle la enhorabuena a mi amigo y excompañero Nacho Guerreros. Estoy feliz de compartir este premio contigo y va a ser el que me lo entregué en persona cuando nos volvamos a ver. Así que nada, ganas de verte Nacho. Por verte a ti y porque me des mi premio. Lo dicho, infinitamente agradecida y eternamente agradecida a la organización de los premios y a todo el público, por supuesto, que ha votado para que yo sea la ganadora este año. Que disfrutéis muchísimo de esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.